Estamos siguiendo a detalle lo que está pasando en el Deportivo Magdalena Mijuca, allá en la capital del país. Hace unos momentos la diputada Ivonne Ortega, la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, declara que la Jucopo aprobó sin los votos de la oposición que la discusión a la reforma al Poder Judicial arranque a las cuatro de la tarde, en cosa de hora y media. ¿Esto es legal? ¿Se va a tomar en serio esta sede alterna en lo que definan hoy? Recibo a la diputada federal Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, a quien le agradezco, me tome la llamada. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, con mucho gusto. Y bueno, pues primeramente esa pregunta, diputada, ¿será de verdad con esta sede alterna? Hace un rato Movimiento Ciudadano lanzó un comunicado de que esto no puede ser así, diputada. Sí, bueno, lo que están haciendo es cubrir efectivamente la parte legal. Ellos tienen la mayoría, la coalición mayoritaria tiene la mayoría, tanto en mesa directiva como en la Juta de Coordinación Política, para tomar las decisiones. O sea, mientras esto no sucediera, no sucediera de la forma en que tiene que suceder, pues efectivamente no había, digamos, legalidad para la sede alterna. Pero efectivamente sí se puede. O sea, las sedes alternas siempre son una alternativa cuando suceden situaciones como esta, ¿no? Que el movimiento, pues, de las y los trabajadores del Poder Judicial, de los operadores de justicia, de los jóvenes, pues, han rodeado la Cámara de Diputados para que no se llevara a cabo esta reunión. También se pidieron la fuerza pública, ¿no?, que también, pues, es legal pedirla. No están, o sea, por supuesto, no hay ninguna situación de violencia, pero, digamos, están resguardando los caminos para que podamos entrar los diputados a esta sede alterna. Entonces, bueno, una vez que se han cubierto, ¿no?, por supuesto con el voto en contra de la oposición, porque, digamos, para Movimiento Ciudadano, digamos, es muy importante, y lo hemos dicho de muchas maneras, es claro que hay que tener esta reforma, pero necesitamos mucho más tiempo. Hay muchísimas propuestas muy interesantes, muy buenas, que hay que tomar en cuenta cada una de ellas, para hacer realmente, pues, esta reforma, una reforma que realmente garantice que se acaba la corrupción, que se imparte mejor justicia, porque, pues, elegir, ¿no?, a los jueces, magistrados, ministros, por voto, por voto, volar, pero siempre con acuerdos partidarios, porque las propuestas salen del Senado y salen de las bancadas del Senado y de las bancadas de la Cámara de Diputados. Entonces, en realidad, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, uno o dos años, quizás, digamos, es un cambio, ¿no?, a nuestro sistema, a nuestro régimen político, es un cambio a uno de los poderes que en nuestra República, pues, son sus tres pilares, ¿no?, los tres poderes de la Unión. Y, bueno, pues, esto ya no es posible, no hay manera, están llamando efectivamente a la discusión, a la discusión, pues, se hizo el proceso legislativo para llegar a este dictamen, que es el que vamos a debatir. Entonces, bueno, pues, ya nos toca asumirnos, pues, asumirnos como minoría, ¿no?, al Movimiento Ciudadano, pero como una minoría que representamos más de seis millones de personas en el país y que vamos a llevar esa voz para ponernos a esta propuesta de reforma al Poder Judicial. ¿Quiénes están presentes ahorita, diputada? ¿Sí acudió toda la oposición? Bueno, me queda claro que la mayoría de Morena está presente, la 4T, pero de la oposición están presentes todos, diputada. Todavía no estamos ahí, se está convocando a las cuatro de la tarde, todavía no estamos ahí. Seguramente ya, digamos, la coalición mayoritaria de Morena, Verde y PT, pues, ya estarán ahí adentro, pero nosotros no hemos llegado, llegaremos, pues, una vez que, pues, ya, este, digamos, pues, se citó a las cuatro, ¿no?, y a la coordinadora nos citó a las cuatro de la tarde y vamos a ir para allá. Nosotros ahorita estamos aquí en la sede de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. ¿Movimiento Ciudadano votará en contra, diputada? Absolutamente. Tanto nuestros cinco senadores, senadoras, como los veintisiete diputados y diputadas que somos, estamos en absoluto acuerdo, digamos, de que esta reforma no es la reforma para una mejor justicia para la gente y votaremos en contra en ese sentido. No va a haber sorpresas. No va a haber sorpresas, no, de ninguna manera. Sí, porque ahorita la partida está muy puesta también en los propios legisladores de lo que vayan a decidir. Diputada, yo quisiera que usted nos mencionara dentro... A ver, estamos viendo, ya llegaron a unirse los estudiantes de las universidades, de la UNAM, de la Libre de Derecho, de gran cantidad, pero también los ministros han decidido sumarse al paro. Los trabajadores de la Suprema Corte, aunado a los trabajadores del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura Federal, estamos viendo que más sectores se están uniendo en contra de la reforma. ¿Cuál es la parte que más le preocupa, diputada, de lo que trae esta reforma contemplada? Bueno, sobre todo la discusión central está entre... La discusión central está entre selección y elección, pero efectivamente no puede ser arracatabla, ¿no? O todos se eligen, o todos hay procesos de selección, sino que, por eso decíamos, hace falta mucho diálogo, hace falta, digamos, mucho trabajo, ¿no?, de inteligencia, mucho trabajo de hablar con aquellos que están ahí, que son los que operan la justicia. En realidad, pues, las personas, ¿no?, todos los días se enfrentan a un juez local, sino a un juez federal. Esta es una reforma federal que después se tendrá que reflejar en los estados. Hay una preocupación muy grande de los trabajadores del Poder Judicial, jueces, magistrados, sobre este Consejo de Disciplina Judicial, ¿no? O sea, también son cinco personas que serán electas por urnas. Entonces, y como decía, incluso, pues, a propuesta, ¿no?, a propuesta de las cámaras donde están representados los partidos políticos. Entonces, pues, ese Consejo Judicial, pues, va a juzgar, ¿no?, si este juez, si este magistrado hizo bien su sentencia, no lo hizo, conforme a qué, cuáles son las seguridades, ¿no?, de que efectivamente va a atacar la corrupción o va a atacar el nepotismo y tal, pero no empezar a ver, pues, esta sentencia me parece buena, esta sentencia me parece sospechosa, entonces voy a castigar. Les preocupa mucho el tema del Consejo de la Disciplina Judicial. Entonces, como decía, pues, hay cosas que podemos discutir para el tema de elección, sobre todo a nivel local o en alguno de los tramos, ¿no?, del ejercicio del trabajo en este poder. Pero, bueno, pues, no hay posibilidades. O sea, el presidente mandó este año, el último año de su gobierno, ¿no?, es una cuestión tan central de cambiar las reglas del juego del Poder Judicial, donde, pues, ahí el ciudadano finalmente, ¿no?, de sus derechos, pues, va a litigarlos ahí. Entonces, presentar esta iniciativa tan al final de su sexenio, ¿no?, y además diciendo, pues, antes de irme quiero que la saquen, me parece que una cosa es que la haya dejado, decir, ¿saben qué?, yo como legado quiero dejar esta propuesta y la voy a defender y tal, pero efectivamente, pues, dense los tiempos adecuados para ver si mi propuesta, ¿no?, es conveniente, que le cambian, y no esta situación de meternos en una tensión tan fuerte, y, bueno, se está formando un movimiento, pues, que a mí me da mucho gusto que los jóvenes, ¿no?, que los jóvenes se movilicen, o sea, en las diferentes etapas de la historia que hemos ganado, irnos ganando derechos o parando decisiones arbitrarias desde el poder, pues, somos, hemos sido distintas generaciones, ahora está esta generación, y, pues, esta generación que les va a tocar, ¿quieren vivir así?, ¿quieren ese Poder Judicial de esa manera?, o quieren otra cosa, y, pues, hay que luchar por ella, ¿no?, también eso me da gusto que estén movilizados, además del propio, los propios operadores y trabajadores del Poder Judicial, pero sobre todo los jóvenes, ¿no?, porque, bueno, pues, finalmente cada generación, como dicen, es responsable de su presente y su futuro, pues, ellos son, van a ser responsables, aquí estamos nosotros, este, pues, para, para llevar su voz, que es lo que vamos a hacer ahora en esta discusión. Los jóvenes y los estudiantes, cosa que fueron ellos otra vez, es los que salen a las calles, y yo cuando los veo, diputada, digo, ¿quién de esos estudiantes tiene privilegios? Pues, sí, exactamente. Estoy intentando encontrar esos estudiantes con privilegios. Sí, no, para nada, para nada, para nada, creo que una, un, un apunte de esa naturaleza, hay que, hay que acordarnos cuando aquello, aquel movimiento 132, con Enrique Peña Nieto, que ahí, pues, en realidad, ahí, ahí se empezó, se inició la caída del PRI definitivamente, cuando fueron acusados los estudiantes de ser, de no ser estudiantes, de estar movidos por quién sabe quién, ¿no? Y, pues, dijeron, no, ¿sabes qué? Somos estudiantes, aquí está mi credencial, somos 132, hicimos un movimiento muy, muy importante. Y, además, incluso el actual presidente de la República fue beneficiado de ese movimiento que hicieron los jóvenes, ¿no?, porque efectivamente ya no estuvieron dispuestos a seguir votando por ese, el otro partido de Estado, ¿no? Diputada, hace un momento nuestra colaboradora nos decía que este va a ser el tonito de cómo van a ser las discusiones de las grandes reformas. ¿Usted es consciente de ello, diputada, de que así va a venir la manera de reformar la Constitución? Pues, yo espero que no, que no sea ese, digamos, ese el sello. Yo creo que, pues, en algún momento creo que pueden tener incluso divisiones internas, ¿no?, porque ahí hay mucha gente que viene del movimiento de luchas democráticas por los derechos que no creo, digamos, que se sostengan en un desprecio a las minorías, ¿no?, de un desprecio a los movimientos que están planteando, pues, propuestas distintas a las que está planteando la coalición gobernante. Entonces, pues, ¿qué puedo decirle? O sea, hay que seguirle, ahí vamos a estar y, pues, en algún momento quizás las situaciones puedan cambiar, ¿no?, y prepararnos también para el dos mil veintisiete, ¿no?, para que dentro de tres años, pues, tengamos un Congreso más plural y que la ciudadanía diga, sabes que sí, hacía muchos años que no se daba una mayoría tan contundente en una coalición y que se exprese de nuevo la pluralidad, ¿no? Pero, bueno, esperemos que la presidenta, pues, su forma de hacer las cosas, de construir los acuerdos, pues, no seguir, ¿no?, no seguir por este camino, sino realmente, pues, establecer mesas, ¿no?, mesas de diálogo, mesas de propuestas y a partir de eso, pues, construir las reglas de convivencia, por lo menos en términos legislativos. Patricia, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada. Yo le pediría que podamos tener el contacto, mantener el puente de comunicación de lo que se vaya a definir el día de hoy, que va a ser una maratónica sesión. Le agradezco la oportunidad. Al contrario, al contrario, a usted. Hasta luego, Jonathan. Que tenga buena tarde. Es la diputada federal Patricia Mercado, también fue senadora, excandidata presidencial, está con Movimiento Ciudadano, nos dice, no va a haber sorpresas. Movimiento Ciudadano va a votar en contra. Por lo que ha dicho el PRI, dice que también va a votar en contra. Y veremos cómo se da esta sesión. Vamos a estar pendientes, pero sí se ve que va a ser una maratónica sesión. Gracias.